¿Dónde está la gente que quiere amanecer? Camina. Márchame a trapar y me confunde. Y sigo la fiesta hasta que amanezca. Camina. La noche a mí me envuelve con su forma de expresarse. La música me llevaba conmigo a todas partes. ¿Dónde está la gente que quiere amanecer? ¿Dónde está la gente que quiere amanecer? No quiero ni un segundo, aunque pase lo que pase con ti. La noche a mí me atrapa, la noche a mí me atrume. La música me envuelve, la noche me confunde. Camina. La noche a mí me atrapa, me atrapa. La noche a mí me atrume, la música me envuelve. La noche me confunde. Y es por eso que no me puedo dar. Y esta noche me vuelvo a complicar. Ahora mismo empezó la fiesta. Y eso es hasta que amanezca. No te vayas, esto acaba de empezar. Ahora mismo empezó la fiesta. Y eso es hasta que amanezca. No te vayas, esto acaba de empezar. ¿Dónde está la gente que quiere amanecer? La noche a mí me atrapa, la noche a mí me atrume. La música me envuelve, la noche me confunde. Seguro que ya me complico contigo esta noche. Te voy a pasar la lucha para el viernes de mi coche. A seguir de mi noche. La noche a mí me atrapa, la noche a mí me atrapa. La noche a mí me atrapa, la noche a mí me atrapa. La música me envuelve, la noche me confunde. La música me envuelve, la noche me confunde. La lucha a mí me atrapa, la noche a mí me atrapa. La música me envuelve, la noche a mí me atrapa. La lucha a mí me atrapa, la noche a mí me atrapa. La música me envuelve, la noche me confunde. La música me dejó. La música me enamoré, la noche a mí me atrapa. La música me envuelve, la noche a mí me dejó. La música me envuelve, la noche a mí me mataron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!